¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Después de pasar unos días de relax en Barcelona, disfrutando junto con su familia y amigos, Leo Messi ha vuelto hoy a entrenar con el Paris Saint Germain para preparar el partido que tiene el club de la capital francesa el próximo domingo en el Parque de los Príncipes contra el Oriente. El astro argentino ha roto definitivamente con el PSG y está a la espera de cerrar su fichaje por el Barcelona. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante informa que Messi acaba de pedir a Salda Porta la última definitiva condición para firmar por el Barça. Y es la siguiente. Renovar a Xavi el tiempo que dura su contrato con el Barcelona, es decir, para las dos próximas temporadas. Messi cree que Xavi es fundamental para el nuevo proyecto de la próxima campaña. Y cerrar el fichaje de Julián Álvarez en forma de cesión. El astro argentino piensa que la suplencia de la araña en el Manchester City es muy injusta y está seguro que su inteligencia, calidad y sobre todo sus goles van a ser fundamentales para que el Barça pueda ganarlo todo el próximo año. La misma fuente asegura que la Porta aceptó la última condición de Messi y dio luz verde a esas operaciones que se van a cerrar en los próximos días. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!